que lo que mi gente de generación urbana bienvenido a este canal se aproxima el remis de cuando estaba bobo con brian mayer el tema original ya cuenta con 7 millones el cual como les digo este remis viene con brian mayer este remis puede salir en cualquier momento ya que el tema está listo y brian mayer le ha dicho a roche rd que los lance así que yo me encuentro que fue muy buena decisión de roche rd al montar la brian mayer en este tema o también por decir brian mayer montarse en el tema ya que fue brian mayer que hizo una versión y se la mandó a roche rd para hacerle remis y está bastante dura hay que saber que brian mayer sabe en este ritmo encaja muy bien porque sabemos que tiene tema como ganga remis con 177 millones también tiene wow y wow remis que en ese tema sale el alfa el jefe y no hago coro con nadie en el cual tiene 60 millones y fue en la parte que a la persona más le gustó fue la de brian mayer el tema no hago coro remis 60 millones que está secreto y el alfa el jefe también pero bueno mi gente eso no se queda ahí porque también hay que darse la roche rd que es una para como él dice el mejor del planeta en ese ritmo también roche rd tiene el infeliz con 65 millones un brindy con 43 millones coronado y haciendo dinero que son temas que todavía siguen vivos a pesar de que fueron lanzados en un tiempo atrás pueden ser que los ritmos no sean iguales o sea el tema puede ser un ra y un ultra pero suenan iguales y roche rd la aplica bien en cualquiera de esos ritmos así que vamos a esperar que lancen este tema entre brian mayer y roche rd que va a estar bastante duro y dime en los comentarios si ustedes quieren que monten a otro a otro artista más en este tema así que suscríbanse al canal y active la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el género urbano y Gracias por ver el video.